bienvenidos a esta píldora soy david y vamos a ver cómo hacer uso de la anotación arroba data de lombok soy ingeniero informático y llevo más de 10 años en el mercado desarrollando pues proyectos de investigación y desarrollo arquitecturas y ahora pues proyectos desde cero con temas de innovación en este caso vamos a trabajar con la anotación data vale primero es importante que en vuestro gestor de dependencias tengáis lombok puesto vale yo estoy empleando maven y en mi pon pues me he puesto esta versión de lombok luego lo que yo quiero mi negocio al final va a ser pues bueno tener un dt o vale que tiene esta serie de propiedades y en vez de escribir pues todos los métodos necesarios para un pojo voy a hacer que el lombo los genere vale en principio no tengo nada aquí montado solo mis tres propiedades y pues como veis pues mi dt o que me lo he instanciado aquí está dando pues errores tengo en concreto dos errores porque aquí tengo este objeto que es de lombok vale y es para definir objetos constantes porque no quiero que ese dt o cambie entonces me lo voy a importar ya lo tengo importado pero aún así mi dt o sigue sin tener absolutamente nada veis los los métodos que te viene por defecto heredados de object pero ni setter ni nada ni setter ni getter entonces esto lo vamos a solucionar poniendo la anotación arroba data vale automáticamente fijaos ya se me han ido los errores que salían vamos a entrar dentro y tengo todo el código generado vale si lo lanzamos lo compila vale me ha hecho el set de 999 y luego he puesto el get si ponemos por ejemplo aquí 1 lo compila lo genera y pues tengo uno que lo está obteniendo del red si yo voy dentro del método le doy aquí clic me redirige directamente a la propiedad luego si quisierais poner pues por ejemplo el los datos que te ha generado vale pues tenemos los set el can equals el get primero el hash code propio en el el heredado de object vale el set y tendríamos también el to string que lo podríamos perfectamente también usar y me voy a copiar esto lo pongo aquí y lo vuelvo a lanzar veis automáticamente me ha generado un to string bastante claro hasta aquí este vídeo sobre el on book espero que te haya gustado si queréis seguir aprendiendo más sobre el on book haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars y